de macro y microorganismos que no estamos viendo son los que hacen que la orquesta suene. Si no los tenemos, los sistemas, las bostas se momifican porque no está el cucarrón que llega ni los microorganismos a descomponerla rápido. ¿Ok? Y entonces no se incorporan al suelo. Pero cuando tenemos esa cantidad de cucarrones, enseguida la descomponen. No, que entran a las 24 horas. Mentira. Uno está sacando los animales y está el cucarrón enseguida cayéndole a la bosta. Voy a hablar de... Sí, voy a hablar de... Nosotros tenemos allá, no sé si lo vieron, un hidrosilo. Ese hidrosilo tiene un pozo profundo de 60 metros que trabaja con una bomba solar, así como les hablaron ahora al rato. ¿Ok? Entonces hay que estar muy pendiente con esas bombas solares, sobre todo con los paneles, porque en esta época nosotros somos muy tublados y a veces no trabajan como deberían. Entonces hay que estar limpiándola, hay que estar haciéndole a los árboles poda para que no les den sombra. Y de ese hidrosilo viene por gravedad una tubería principal de 3 pulgadas que llega hasta el fondo y ahí hay unos ramales que entran y hay un hidrante por cada 4 o 3. ¿Ok? Ese hidrante tiene una manguera y lo mueve uno cuando quiera. Lo que debe uno es tratar de ponerlo siempre en un sitio distinto para no formar eso que ustedes saben que se forman. ¿Algo por aquí, güey? ¿Listo? ¿Que hace hambre?